Escucharon la canción cantada por Ángela Aguilar A mi lo que más me choca Y esto te lo puedo decir, yo quisiera decir una grosería en este momento Lolita Cortés humilla a Ángela Aguilar en vivo Pepe se enfurece al enterarse Pues porque les gusta inventar las cosas, yo ni siquiera la he conocido Lolita Cortés enloquece y destroza a Ángela Aguilar en público Pepe Aguilar indignado no aguanta más y revienta de furia ¿Por qué Lola Cortés se burla de Ángela Aguilar? ¿Lo hizo por mala onda? ¿O solamente se quiso subir al tren para que la gente hablara de ella? Lolita Cortés quiso pelucear a Ángela bien feo Se burló y se metió en líos con la familia Aguilar Recientemente, en redes sociales resurgió un video polémico en el que Lolita Cortés Expresó una serie de comentarios ofensivos sobre Aguilar Lolita Cortés, quien es reconocida en el mundo de la farándula como una de las artistas más completas del medio Y por su manera rigurosa de criticar Generó reacciones cuando comentó sobre una interpretación de Aguilar ¿Qué fue lo que pasó? Durante un concurso de canto, una niña interpretó una canción de Ángela Aguilar Explicando que la había aprendido por recomendación de su abuela Quien disfruta de dicho género Ahí está el problema Fue la reacción inmediata de Cortés Al escuchar el nombre de Ángela Aguilar Además, la famosa jueza sugirió a la abuelita de la niña Que le enseñara a escuchar a artistas de mayor calibre dentro del género ranchero Dijo Debe aprender de los grandes del género, no de la más joven de la familia Aguilar Amigos, como pueden ver, Lolita se puso a regañar a una chamaca Por escuchar a Ángela Aguilar Y la verdad es que cada quien tiene su esencia Y a ella, le encanta ser la mala, la juzgona Sabemos que ahorita todo el mundo la trae en contra de la Ángela Aguilar Y yo creo que en este momento no sé si era tan bueno que hiciera ese comentario Se podría pensar que lo está haciendo Para colgarse un poco del tema mediático que hay Sin embargo, los internautas respaldaron las críticas hechas por Cortés Y compartieron sus opiniones respecto a la joven cantante Los usuarios comentaron tanto en favor de la actriz y cantante Como en contra Estos son algunos de los comentarios Por primera vez me cae bien Lola Cortés Ángela tiene talento, lo mismo que su padre Pero no cantan el regional como se debe Hacen unos pugidos poperos que nada tienen que ver con lo ranchero Otro dijo, esta mujer no cantará Pero las mujeres a las que citó Son verdaderas intérpretes de la música ranchera Otro usuario señaló Lola será lo que sea ¿Caerá bien o caerá mal? Pero si de algo sabe esta mujer Es de canto Y por tanto Doy por válida sus palabras Amigos Lo que sí es cierto Es que Lolita no mide muchas veces sus palabras Y esto le va a traer un inconveniente Don Pepe Anda muy enojado ahorita Y va a salir a defender lo que es suyo En un ratito más que esto despegue Y sobre todo Que llegue a oídos de Pepe Aguilar O de Ángela Aguilar Es muy probable que se arme la gorda Porque aparte son bien sentidos No es viejo muchacho grosero Tenga educación Ves tú lo que sientes Todo está aquí Entonces tú te pones como el protagonista Pepe Aguilar se avergüenza de Ángela Aguilar La familia Aguilar en ridículo Más bien lo que hay que hacer Es saber antes de opinar Es que te vas a voltear Y te vas a pelear con él Pepe Aguilar ¿Se avergüenza de su hija? ¿Por qué él debe pagar a sus hijos? ¿Se arrepiente de haberla hecho famosa? Forzó a su hija a ser alguien que no era Y ahora, Ángela Le cobra regalías a su propio padre El escándalo amoroso que enfrenta Ángela Aguilar No solamente afecta su imagen pública También la de su familia Pues, desde que ella misma dio a conocer Que tiene un romance con Cristian Nodal Varios usuarios de redes sociales No han parado de buscar las reacciones De sus padres, hermanos y primos Pese a la insistencia del público Todos los familiares de la cantante Han preferido mantenerse al margen de la situación O han optado por lanzar comentarios evasivos al respecto Aunque al parecer, el intérprete de Por mujer como tú No tenía ninguna intención de hablar públicamente Sobre el romance de su hija menor Rompió el silencio en un reciente concierto Que ofreció en México Antes de despedirme Quisiera su atención Ya que la tengo en todas las redes Quisiera su atención hoy tantito Les quiero decir Y agradecer Porque llevo como 15 años de mi carrera Entrenando a dos pedazos de mi corazón Y artísticamente Me siento muy orgulloso Y también como personas Pero de lo que estoy hablando ahorita Es artísticamente Pepe Aguilar no dio muchos detalles Sin embargo Agradeció a sus fanáticos Por el apoyo que le han dado a su hija Durante su corta carrera en el medio artístico Me siento muy orgulloso De lo que han logrado Gracias al permiso de ustedes Porque yo los forcé a ustedes A que recibieran a mis hijos Durante casi 15 años Pero gracias a eso Se volvieron buenos artistas Entonces Pues Ahora ya me cobran Cuando salen a cantar Antes me pagaban para que lo sacara Pero ya me cobran Las palabras de Pepe Aguilar Están dando de que hablar en redes sociales Donde varios internautas Expresaron su descontento Por no hablar directamente Sobre el noviazgo de Ángela Aguilar Y también Por no mencionar a su primogénito José Emiliano Quien también se desempeña Como cantante de rap Estos fueron algunos de los comentarios ¿Dos pedazos de su corazón? Pero tiene tres hijos Y a su hijo mayor ¿Por qué no lo apoya artísticamente? No cabe duda Que ser padre no es fácil Entonces En resumen Estuvo hablando de lo que él ha hecho por ella Que antes él los metía Y que ahora para llevarlos a sus conciertos Ya hasta a él le cobran Es decir que Ángela Aguilar Le está cobrando a su padre Pepe Aguilar Alguna regalía O un porcentaje Está diciendo que él Los hizo artistas Y ahora le están cobrando Qué fuerte eso También dice Yo los forcé a ustedes O sea A el público A que los aceptaran Yo pienso que después de todas las chistoretes Que ha hecho en redes No le quedó de otra Que hablar con su público En esta presentación Los estuvo trabajando por 15 años Y también al público Con su plan de marketing Simplemente A lo mejor Nada más con presentarla Era suficiente Y no manejar esa imagen Sabemos que las adolescentes Empiezan con la inquietud de los novios A los 13 y 14 años Y es algo perfectamente normal Pero cuando se es una figura pública Tiene que llevarse con mucho cuidado Y les va bien mal en el amor Como que les ponen los cuernos Cristian Nodal exige prueba de ADN ¿Acaso por qué esta dramática reacción? Valiente en la vida Y tomar las decisiones